Hola, soy Miriam de la Casita de Puchis. En esta ocasión haré al profesor Inkling, Octopus, y ya entonces espero que les guste. Es de la serie de Octopus, de Octopus, o Octonautas, creo que se llama, sí, de los Octonautas. No he visto la caricaturita, pero este es un profesor, y me imagino que es de los importantes. Entonces, mide 19 centímetros de alto. Es un pulpo raro, porque es un pulpo raro, pero espero que les guste. Y a continuación voy a dar la lista de materiales que vamos a necesitar para este amigurumi. Y ya nada más me faltaría uno para completar la serie, ¿ok? Regálame un lindo comentario y una manita arriba, y espero que te guste el tutorial. Ok, ya vieron que hice al profesor Inkling, Inkling Octopus, y entonces, este, la lista de materiales va a ser la siguiente. Voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, no se preocupen. Vamos a necesitar rosa para el cuerpo, blanco para el cuello y la trompita. Bueno, es como la naricita. Voy a necesitar un pompón color rosa. De estos, chiquititos. Este, voy a necesitar listón azul para el moño. Y voy a necesitar un arito. En esta ocasión yo tengo este a la mano, pero si lo puedes conseguir un poquito más grandecito. No, creo que este está bien. De 3.5 centímetros de diámetro. Vamos a necesitar fieltro negro y blanco para los ojos. Y un poquito de, ah, tono de azul. Espérenme. Ahorita se los enseño. Este azul para cubrir el arito blanco. En azul. Ok. Y, ¿qué más necesitamos? Un gancho del número 3. Si lo quieren más grande, que sé, yo creo que después de ayudar a esta chica, Gaby, este, porque nos falta otro más, otro muñeco de esta serie. Este, voy a hacer un mismo muñeco, pero con un estambre más grueso y el gancho diferente, para que vean cómo va variando el tamaño del muñeco. Entonces, ahora, este, ah, ¿por qué les decía esto? Porque puedes escoger el estambre grueso y el gancho como del 4.5 o 5. Eso sí depende de tu estambre. Ok. Entonces, voy a comenzar con la cabeza y después haremos tentáculos y luego las orejas y al final la trompita. Ok. Vamos a comenzar con la cabeza. Ok. Vamos a comenzar con el estambre rosa y voy a empezar con dos anillos mágicos. Hay dos anillos. Con dos cadenas y la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las cierro con el punto deslizado. Las, este, subo con una cadena y en donde subo la cadena ahí voy a tejer el primer punto. En este caso es un aumento. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta tres voy a subir con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta cuatro voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta cinco voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta seis voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta siete voy a hacer una cadena, cinco puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta ocho voy a hacer una cadena, seis puntos bajos, un aumento. Cinco, seis, y el aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de cuarenta y ocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta nueve a la diecinueve, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Así. Ok. Lo tejo y regreso. Son diez vueltas y ya. Ok. En la vuelta veinte vamos a hacer esto. Una cadena y tejo seis puntos bajos, una disminución, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Dos, cuatro, cinco, seis. Y la disminución. Ok. Lo tejo y me va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Tres, cuatro, cinco, seis, y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta veintiuno. Vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, una disminución. Pero ahora sí tomamos el punto completo. Cuatro, cinco, y la disminución. Seis veces y me va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta veintidós voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y me va a dar el total de treinta puntos bajos. Si se fijan, ya rellené. ¿Ok? Entonces, vayan rellenando, lo tejo y regreso. ¿Ok? Cuatro y la disminución. Así. ¿Sale? En la vuelta veintidós voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 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 En la vuelta veinticuatro voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿Ay? Así. ¿Ok? Ya está dando forma la cabeza. ¿Ok? En la vuelta veinticinco voy a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿Ok? En la vuelta veintiséis voy a hacer una cadena y hago seis disminuciones. Vamos a rematar, pero dejando algo de estambre para poder cerrar el círculo de en medio. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? No, miren ya. ¡Ay! Cuando yo creo que ya estoy bien. No. Sale una cosa. Ahí. Ahí. Ok. Ok. Me falta uno. Ahí. Yo corto antes de rematar para que me dé chance de... Creo que está bien rellenito la cabeza. Sí. 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 Que me quedó bien. Y vean. Vamos a... Rematar. No. Más bien vamos a cerrar... Esto. Así. Bien. De adentro hacia afuera. Hago punto por punto, así. Y vean. Jalo. Ahí está. Y remato. Y ya quedó. Clavo y lo mando a otro lado. Ok. Esta es la cabeza del pulpo. Entonces vamos a hacer ocho tentáculos. Porque por eso es octopus. Ok. Ah, pues si quieren... A ver, espérame. Ok. Vamos a hacer el cuello. El cuello. Lo voy a hacer así. Con color blanco. Hago una cadena. Sin soltar las puntas. Jalo. Y queda así. Entonces. Aquí. Ven que tengo el... El puntito... Suelto. Entonces. Hago esto. Jalo la cadena. Hago una cadena. Y tejo punto. Un punto bajo ahí mismo. Y voy a rodear. Esta parte. Punto por punto. Pero se fijan como tengo la cabeza. No. La cabeza va hacia mí. Eso es importante para que haga redireccione el cuello. Ok. Entonces tejo punto por punto. Así. Y regreso. Ok. Ok. De la vuelta. Dos a la... Dos y tres. Vamos a tejer punto por punto. Ok. Bien. Sale. Lo sigo tejiendo y regreso. Así. Ah. Pero espérenme. 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 Ok. Aquí lo que va a pasar es que... No lo voy a cerrar. Vean. En la vuelta dos. Voy a tejer punto por punto. Y cuando termine aquí. Giro el tejido y hago la tres. La vuelta tres. Pero miren. Antes de terminar la vuelta dos. Este... Vuelvo a dar indicaciones. Ok. No vayan a cerrar la vuelta dos. Ok. Ok. Miren. No terminé la vuelta dos. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y tejo la vuelta tres. Así. Punto por punto. Entonces. Saben que... Sí. Yo creo con tres vueltas ya tiene. Entonces. Remato. Y regreso. Ok. Cuando termine la vuelta tres. Rematamos. Y vamos a regresar a hacer los tentáculos. Así. Ok. Miren. Llevo cuatro tentáculos. Así. Y me faltan los otros cuatro. Ok. Entonces. Voy a enseñarles a hacer un tentáculo. Y ya hacen... Por si... Bueno. Fuera... Por fuera hacen ustedes los otros siete de tentáculos. Vamos a empezar con dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a empezar con seis puntos bajos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Ay. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado. luego en la segunda vuelta es una cadena y hago un punto bajo un aumento tres veces y me va a dar un total de nueve puntos bajos ok ahí va y es la última un punto bajo un aumento cierro la vuelta con un punto deslizado en la tercera vuelta voy a hacer de la 3 a la 4 punto por punto dos vueltas de punto por punto son nueve puntos bajos los dejo y regreso ok en la vuelta 5 voy a hacer una cadena dos puntos bajos un aumento tres veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos lo tejo y regreso sale así ok de la vuelta 6 a la 20 vamos a tejer punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena vamos a rematar cuando terminen las 20 vueltas y dejan estambre para unir al cuerpo ok entonces de la vuelta 6 a la 20 punto por punto y van a tejer 8 bracitos 8 tentáculos ok en total porque es octopus ok lo tejo y regreso está para mí es la quinta el quinto tentáculo 246 2 4 6 8 10 y 12 ok entonces lo tejo y regreso ok ya terminé los 8 tentáculos y entonces vamos a empezar a unirlos y voy a empezar aquí voy a atravesar el tentáculo y voy a tomar la vuelta rosa que se ve aquí después del blanco y voy tentáculo por tentáculo tienen que caber los 8 tentáculos entonces me estoy jugando la o sea le estoy planteando primero voy a pegar uno y voy a ver qué tanto ocupa ok tratan de ponerlos pegaditos y vean llegué remato entonces así y pasa entre el estambre agarramos el otro tentáculo así lo partimos a la mitad y entonces otra vez aquí y así ok así y así voy a ir retacando con los tentáculos todos bueno uniendo los tentáculos en toda la orilla lo uno y regreso tienen que caber los 8 si no este tratante que queden así como un poquito apretaditos para que quepan tenemos que abarcar 4 de la mitad y 4 la otra mitad ok más o menos o sea si no ven que no queda así no se preocupe y vean entonces pego el otro pego el otro y vean si vamos a la mitad entonces si caben los 8 tentáculos entonces lo pego y regreso ok miren si cubrieron todos así vean entonces vamos a hacer esto hice un moñito azul que va a ir en el cuello ok lo voy a pegar va en donde estaba la orillita que dimos que gire la vuelta miren que va separado ese es su cuello bueno yo sé que es como cuello de un moño de esos de de smoking pero bueno así me quedo entonces qué vamos a hacer ahora voy a hacer las orejas que nos faltan y el cachete bueno vamos a hacer los los cachetes es en color blanco ahí está es en color blanco y vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos 3 4 5 6 y cierro la vuelta en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos ahí está esta hombre si salió muy grueso demasiado grueso a ver así y luego ahí está en la vuelta 3 voy a hacer punto por punto ok son 12 puntos bajos los tejos rematamos dejando estambre para unirlo y para partirlo a la mitad como lo hicimos con el vegetal ok entonces lo tejo ay bueno ya voy a terminar no tiene caso así y entonces dejo bastante estambre para unirlo ok entonces vamos a rellenar y lo voy a poner y lo voy a poner aquí arriba de él aquí bueno va a dos vueltas del moñito y lo van a poner así como si fuera un óvalo ok le dan la forma con los dedos hoy así así y lo termino de unir ok ok no vayan a rematar porque todas nos falta dividirlo ok bueno espérame voy a terminar de unirlo así 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 aquí y me voy a la parte del medio y aquí lo clavo y lo atravieso hasta acá y hago esto y hago esto y hago esto así así y vean lo remato y lo clavo y lo clavo ya casi terminamos nos faltan las orejas ahí está y voy a usar un pompón rosa creo que tengo el tamaño un poquito más grande no este está muy grande no es que creo que tenía de este tamaño de este pensé que sí tenía ahí y creo que es color carne aquí está creo y tenía que ser en el último en el último lugar ay aquí está aquí está aquí está es este ok dejen guardo todo el tiradero y regreso ay pues adivinen que se ve muy grande y la naricita de este muñeco es pequeñita entonces voy a usar la más pequeñita o sea que saque todo en balde pero en fin así ahora vamos a hacer su ay como se llama el lente que es de un solo lente no me acuerdo cómo se llama monóculo se llama monóculo pero espérenme necesito hacer los ojitos pero creo que tienen que ser más pequeños que el monóculo a ver así a ver ay me sale que yo creo que si me lo pongo a medir no sale ay no de verdad es que sí me paso como si lo hubiera este no sé con todo o sea me hubiera hecho la medida así ok entonces el ojito me quedo de 2.5 centímetros de diámetro más o menos 2.3 algo así pero no se preocupen o sea más o menos les doy el tamaño para qué que ustedes vean cuánto cuánto tiene que medir para que no se vea como exagerado el ojo no ahí está ahí está entonces ahora voy a hacer las bolitas pequeñitas las blancas así en serio que a mí me cuesta un buen hacer el círculo pero mucho 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 y estaba practicando muchísimo muchísimo entonces este es algo que no sé por qué para recortar es muy difícil el círculo y que no sale bien y que sale como medio óvalo que sale como y lo tienes que ir girando y no 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 es una complicación ahí está entonces así muy bien y entonces van aquí ok los pego y nos faltan hacer las orejas y el monóculo ok vean ya quedó la oreja vamos a tejerla ok ahí está vamos a tejer un anillo bueno no dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos 2 3 4 5 6 y cierro la vuelta y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos lo tejo y regresa ok ok en la vuelta 3 y 4 voy a hacer punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regresa ok en la vuelta 5 voy a hacer un punto bajo un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos lo tejo y regresa ok ok de la vuelta 6 a la 8 voy a tejer punto por punto son 18 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regresa ok de la vuelta 6 a la 8 ok ok en la vuelta 9 voy a hacer una cadena un punto bajo una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos lo tejo rematamos y dejo estambre para poder coserlo en la cabeza ok entonces entonces todavía nos falta el monóculo cuál es la palabra de hoy monóculo ahí está y entonces y entonces vamos a rematar voy a unirlo ahí está en la vuelta en la vuelta 4 6 7 entre las 7 y la 8 del cuello para acá ok no hay pierde y los centran bueno por eso puse primero los ojos no lo van a centrar el primero va a ser fácil el segundo es el que creo que es el complicado y bien los centros más o menos 2 2 4 6 7 así 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 ajá y marco a dónde debe de llegar no está bien entonces entonces atraviesa la oreja hoy atraviesa la oreja y atraviesa la parte de abajo en la parte de abajo de la cabeza y atraviesa la oreja y así lo van a unir ok entonces así así ok lo lo pego y lo alineo sí muy bien y regreso para pegar el monóculo y ustedes hacen la otra orejita ok así bueno ya terminé y vamos a rematar remato otra vez y lo paso entre la sobre entre la oreja así y ya quedó vean ok se ve raro pero es que el personaje es raro y va así bueno va un poquito doblada los tentáculos que lo puedo hacer cosiéndole una puntada entre tentáculo y tentáculo pero creo que pues si estaría bien o saben que pegarlo pegarlo que así como como un poquito y que doble un poquito y que doble pero no mejor así lo dejo y ya para que los para que sea un niño porque estos son de niño entonces realmente juegue con ellos ok y entonces ahora vamos a hacer el monóculo este lo voy a forrar con el estambre azul vamos a hacer una cadena vamos a hacer una cadena sin soltar las puntas jalo y me sale la orejita esto se forra así paso la cadena y hago una cadena luego tejo punto por punto vean atravieso por abajo jalo y cierro por al medio y cierro ok así todo alrededor así se forra ay 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 ok lo relleno y llego hasta acá y antes de cerrarlo para que les explique que se tiene que hacer ok entonces lo forro y regreso ok ok miren ya quedó y voy a pasar por aquí un punto deslizado así y voy a hacer una cadena bueno 10 cadenas 2 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 cadenas como ven es que saben que se tiene que ver bonito entonces yo creo que no y vamos a ponerle 15 para que se vea un ladito en hoja al lado así ahí está y voy a rematar pero dejo estambre y van a ver por qué esto lo voy a pegar con silicón líquido pero esta parte la voy a coser ay espérame ahí está va agarrado aquí así paso otra puntadita y remato y lo escondo así ok ok miren ya lo terminé mide 19 centímetros de alto con los tentáculos no pero o sea sin tentáculos pues va a medir menos pero espero que les haya gustado ya terminé ahora sí las ah no es cierto me falta la nutria me falta la nutria mañana la hago y ya tenerla la serie completa ok espero que les haya gustado y regálame una manita arriba un lindo comentario y nos vemos en el último tutorial de esta serie que les se nos vemos en el próximo tutorial de la finalización 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 del día